¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Lais, por los que no me conocen, y subo vídeo nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz porque les traigo este videíto también súper pedido en el vídeo anterior. Ya saben que hemos estado trayendo esta serie de labiales... no, o sea, esta serie de labiales... no. Esta serie de vídeos sobre labiales de distintas temáticas. Entonces, yo sé que a ustedes les gusta mucho esta temática de labiales, pues porque conocemos diferentes tonos, diferentes fórmulas, y a mí la verdad es que me apasiona, me encanta hablar de labiales. Entonces, me pidieron mis labiales nudes favoritos. Si no has visto el vídeo anterior de mis labiales rojos súper favoritos, te lo dejo aquí arriba para que vayas a echar el chismecito. Y bueno, en este vídeo les quiero platicar sobre mis tonos nudes súper favoritos. La verdad es que estaba ahí medio indecisa entre si quitaba alguno para hacerlo más corto el vídeo, y al final dije no, quiero que sea realmente un vídeo con mis labiales nudes favoritos que me pongo siempre, que me encanta volverme a poner. A ver, aunque se repitan un poquito los tonos, o sea, aunque sean muy similares, pues ya cada una que decida cuál le gusta más, por cierto, su tono de diferencia, ya saben. Entonces sí, vamos a empezar con mi top de labiales nudes súper favoritos de Level, Essica y Celisa. El primer labial que les voy a mostrar es el que traigo puesto, que vean qué belleza. Está súper bonita, poco no, es que de verdad es algo muy raro, pero yo hace años no me ponía labiales nudes. Ustedes saben, si me siguen desde hace mucho tiempo, labiales nudes para nada me gustaban, me ando acomodando aquí. Acomódense ustedes, acomódense, pónganse cómodos, tráiganse su cafecito. Entonces, pues, la verdad es que ahorita yo ando muy de labiales nudes y los disfruto un montón, entonces me sorprendo porque me encanta cómo se ven y digo, ¿cómo no me gustaban tanto antes? Pero es que así va cambiando la cosa, así va cambiando uno. Entonces, el primer labial que traigo es el Caramel Mocha de los Infinite Absolute de Level. Este tono es hermoso, divino, creo que en todos me van a escuchar decir lo mismo, pero es que me encanta. Y es un tono como naranjita, como coralito, sí, es cálido porque no es un nude que sea como rosa, ¿saben? Yo lo veo más como de los tonos cálidos, un poquitín más cálido que rosa. Entonces, a mí me encanta este tono, me lo he puesto en varias fotos de Instagram y siempre me preguntan qué labial es. La fórmula me encanta de los Infinite Absolute. Ya saben que son labiales indelebles que secan el mate y duran absolutamente todo el día. Entonces, sí, este es mi primer labial nude favorito que se los súper recomiendo, me encantan. Y no valen ningún orden, la verdad es que todos son mis nudes favoritos. No es como que uno tenga el primer lugar y así, todos me encantan. Y oigan, me emociono porque es que los nudes, ¿a poco no? Son una belleza. ¡Para todo quedan! El siguiente labial es este tan bonito, como verán ya es más subidito de tono, es más intenso, pero también viene siendo de los labiales nudes, de la familia de nudes. Y este es el tono Sweet Machiato, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es este de Infinite Absolute de Level. Como verán, la mayoría, sí, varios van a ser de Infinite Absolute porque es en la línea en la que yo considero que hay más labiales nudes o por lo menos que más me gustan a mí. Entonces, este también es de la misma línea de Level. Me encanta este tono, vean qué hermoso. Este sí ya te da como más, como más vida, siento yo como más color. Eso es lo que quiero decir, más color, porque este no es un tono oscuro, pero sí es un labial más profundo que otros nudes. Porque siento yo que nos dicen un labial nude y pensamos en un labial pálido, en un labial clarito. Y para que vean que no todos los nudes son así, vean qué hermoso, me encanta, se ve súper bonito. Siento que se ve hasta elegante, ¿a poco no? Es como un cafecito, un cafecito un poco tirando al guinda. Súper, súper lindo. Como les digo, se me hace un labial que te da mucha presencia, como mucho porte, más elegancia. Y también es de los labiales nudes favoritísimos, me encanta. El siguiente labial es este que se ve muy lindo, siento yo muy tierno también. Y es el tono Peach de los Infinite Absolute de Level. Ya estamos agarrando corredito con estos mismos para que ya se vayan yendo. Y es tan bonito, pero realmente yo lo veo un tono rosita. No sé cómo lo vean ustedes en cámara. Pero lo que me hace ruido es que el nombre es Peach, durazno. Entonces yo lo veo rosa. Digo, ¿cómo es durazno rosa? El punto es que es súper bonito. Al final el nombre da igual, pero el tono es bello. Y la verdad es que yo no soy casi nunca tampoco de rosas. Y últimamente les digo que me dio por los nudes. Y también me ha estado dando por los rosas. No tan intenso por los rosas todavía. Pero ya me ha dado por ponerme rosas y era algo que no hacía casi nunca. Y realmente lo estoy disfrutando. Es un nude súper bonito, muy tierno. Yo siento que muy clásico. Siento que para toda ocasión. ¿A poco no? Para el día a día. Para algo muy casual. No sé, yo me lo pondría para algo como muy casual. Para el día a día. Ya si quiero como que derrochar y otras cosas, pues le pongo otro. Pero digo, no quiere decir que no se vea súper pro también cuando quieras algo más producido. Pero a mí como que la idea del rosita así tan tenue, tan tierno. Me da más la idea de un look casual para el día a día. Entonces también el tono peach de los Infinity Absolute Level forma parte de mis nudes favoritos. El siguiente labial es uno de los culpables por los que yo empecé a amar los tonos nudes. Y es el tono carmín de los Infinity Absolute Level. Vean qué tono tan bonito. Siento yo que en cámara se ve más como rosadito. Bueno, es que en realidad es rosadito. No sé por qué en su momento lo veía diferente. Ahorita me lo pongo y lo veo diferente a cuando yo lo empecé a ver. ¿Saben? Como que en ese momento tenía una idea diferente de los tonos nudes. Porque casi no usaba nudes. Y ahorita que comparo con otros tonos, pues la verdad es que sí lo veo más rosita. Y en ese momento yo lo veía como que súper nudes. Pero yo creo que era porque no estaba acostumbrada para nada impuesta a usar nudes. Entonces se me decía algo como muy diferente. La verdad es que es un tono súper bonito. Además le tengo mucho cariño a este labial por lo mismo. Siempre que hablo de labiales nudes se me viene a la mente el tono carmín. Además del caramel moca. Siento que esos labiales como que están muy grabados aquí en mi mente y en mi corazón. Le tengo un cariño especial. Además de que el tono es súper bonito. Siento que es un nude medio. Como no es ni muy oscuro ni muy clarito. Y tampoco lo veo totalmente rosa bebé como el pasado que les mencioné. Pero tampoco lo veo como coral. Entonces por eso les digo que está como entre... En todo está en medio, en profundidad. Está entre no muy cálido, tampoco muy rosa. Entonces realmente es un labial que me encanta. Que les puedo recomendar siempre. Ya saben mis explicaciones raras. Pero bueno, quiero decirles que me gusta mucho y también se los recomiendo. Ok, y el siguiente labial es este tan bonito, hermoso. Se parece el cielo. Y es raro porque es muy clarito. Y me encanta. Es de mis súper, súper top labiales nudes del momento. Realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Y miren que es bastante claro y muy cálido. Como verán, bastante naranjita. Este es el tono Peach Nude de los Studio Look de Saison. Es bello este tono. Poco no. Es hermoso. Siento que cuando salió todavía no amaba mucho los nudes. Entonces no lo pelé mucho. Lo probé y ya. Pero hasta el tiempo, poco cuando empecé a usarlo y amarlo. Pues hasta ahora realmente. Bueno, no ahora. Pero ya tengo meses usándolo. Y últimamente la verdad es que sí lo he estado usando un montón. También en Instagram, en las historias me preguntan mucho que sí que labial traigo. Y es este tan bonito. Vean. Es un tono como más naranjita. Este sí es súper cálido. Tira mucho el naranja. Es un labial muy clarito. Como les digo, muy... Pues más blanquito, ¿no? O sea, no blanquito, pero más pálido. Es la palabra que buscaba. Es más pálido. No es tan profundo. No te da tanto color. Como veas si te ves muy pareja. Tal vez si no te gusta verte tan así tan pálida. Pues puedes marcar los ojos un poquito más con delineador. Con rímel. Con una sombrita. O algo para no verte tan plana. Pero a mí la verdad es que se me hace un look muy bonito. Muy natural. Y pues la verdad es que me encanta. Me encanta. Lo estoy disfrutando un montón. Y también se los quiero súper recomendar. Porque este es un must. Tienes que tenerlo sí o sí. Y es raro que yo lo diga. No, dejo de sorprenderme. Porque es que neta yo siempre usaba puros labiales oscuros. Labiales muy fuchas. Y los nudes. Los nudes. Y los nudes como que ni los pelaba. Y ahorita que yo diga que amo el peach nude. Pues guau. O sea, me encanta. Y déjenme corroborar. Sí, sí es el peach nude. Dije, capaz que está mal. Me encanta. También se los súper recomiendo. Y además, es de estudio de look de Sison. Mucho más económico. El siguiente labial es este tono tan bonito. Este siento que sí es un nude muy clásico. Porque no tira ni a lo naranjita. Ni a lo oscuro. Ni es pálido. Es un nude auténtico, siento yo. Porque es un cafecito medio. ¿Saben? O sea, no sé. Yo tengo esa idea de los nudes clásicos. Como cafecitos medios. Y es el tono nude café de los hidracolor mate de Essica. Este fue uno de los tonos por los que yo empecé a amar la línea hidracolor mate de Essica. Porque realmente me enamoró. Y como les digo, yo le veo un subtono bastante neutro. Ni cálido, ni frío. No es ni rosita, ni naranjita. Es bastante neutro a lo que yo veo. Y me parece un tono muy clásico dentro de los nudes. Si tú buscas un nude que no sea, pues, como que ni tire para lo naranja. Ni tire para lo rosita. Ni sea muy oscuro. Tampoco sea muy pálido. Siento que es muy buena opción. Porque como les digo, esto sería como para mí la definición de un nude clásico. Es súper bonito. Podría tirar a lo cafecito. Pero la verdad es que yo le veo un subtono más neutro. Entonces por eso me gusta mucho. Y al ser neutro, siento que le queda muy bien a todos los tonos de piel. Entonces el nude café es otro tono que te quiero súper recomendar. Porque este sí o sí también tienes que tenerlo. Es muy clásico y es un subtono neutro muy básico. Y el siguiente y último tono que ahora sí me la volé. Porque este es un rosa bebé. Esto es lo que yo llamo un rosa bebé. Es tan bonito y es también muy raro que yo use estos labiales. Pero es que realmente me encanta. Es un tono que les quiero súper recomendar. Se me hace muy tierno, muy bonito y además muy favorecedor. Es el tono Almendra Rose de los Hidracolor Mate de Essica. Este tono es hermoso, divino y siempre que me lo pongo me preguntan cuál es. Yo me lo pongo mucho pero con un gloss encima. Un tono transparente, o sea un gloss así tal cual de puro brillito. O un gloss con brillitos tornasol. Esos que brillan así muy bonito. Entonces me gusta mucho ponérmelo encima de este tono. Además de que te va a hacer ver el labio más grueso. Se ve súper bonito. Tengo fotos en Instagram. Este labial Almendra Rose con un gloss encima. O bien el puro tono así mate. Se ve súper bonito. Para mí es un básico traer un gloss con cualquier labial. Porque le va a dar un toque diferente. Y con este no es la excepción. Vean qué tono tan bonito. A lo mejor a ti no te gusta tanto así como tan bebé solito. Pero créeme que con un gloss se va a ver divino. Se va a ver muy muy distinto. Y trata de marcarlo si no quieres verte como tan pálida. Pues con unos ojos bastante marcaditos. Se ve muy bonito. Este sí es un rosa muy 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 clarito. Ay es que se me hace muy tierno. La verdad es que muy bebé. Muy. Sí muy tierno. Esa es la palabra. Ya no voy a buscarle más sinónimos. Porque caigo en lo mismo. Pero realmente es un tono que me encanta. También se los quiero súper recomendar. Y este también me enamoró. Realmente desde que lo empecé a usar. No lo soltaba. Y no lo soltaba desde yo. Gladys usa otro bendito labial. Porque ya. Entonces pues también. Almener Rose. Es de mis top nude favoritos. Y bueno. ¿Qué les parecieron mis labiales nudes favoritos? Aquí tengo ya pues todos en mi manita. Para que los vean. Estos son de Hidracolor Mate de Essica. El de Estudio Look de Saison. Y los cuatro de Infinite Absolute. Como verán. Algunos se parecen entre sí. Y otros. Pues son un poquito diferentes. Pero la verdad es que. Quería hacerlo realmente con mis labiales nudes favoritos. O sea. Super top. Que yo uso realmente muchísimo. Y que me encantan. Y cada vez que me los pongo. Digo. ¡Wow! Me encanta como se ve el maquillaje. Entonces. Esto es realmente lo que yo uso muchísimo. Les voy a hacer unos swatches. Para que comparen. Los tonos. Los subtonos. Y todo eso. Porque siento que va a ser bastante útil. Por si alguna tiene duda de. ¡Ay! Es que este me gustó. Pero se parece mucho a este. O ya tengo este. Etcétera. Pues. Que puedan comparar. No los voy a tener en orden. Como al principio se los mostré. Pero aquí los voy a poner. Aquí está el tono Carmil. Luego. Enseguidita. Voy a poner el tono. Sweet Machiato. Que siento que es el que puede. Ser igual de profundo. No igual. Pero. Pues en similitud. Para que comparen. Sweet Machiato. Vean que bonito. Es este. Segundito. El tercer labial es el tono Peach. Este si es bastante ya diferente. Los primeros dos. Yo lo veo más rosa. Más que durazno. Es este. Vean que bonito. El siguiente tono. Y último. De los Infinity Absolute Level. Es. El tono Caramel Moka. Aquí está. Ah. Me encanta. Súper bello. Abajito. Voy a poner. El tono Peach Nude. De los Studio Look de Saison. Porque siento que es el que se puede parecer bastante. Y si. Se parecen. Un montón. Por eso quería hacerles rápidamente esta comparación. Porque yo sabía que entre. Que entre los mismos. Mis mismos favoritos. Hay parecidos. Vean. O sea. Súper parecidos. Peach Nude. Studio Look de Saison. Caramel Moka. Infinity Absolute Level. O sea. Es un dos en uno este video. Muchachos. O sea. Comparaciones. Dupes. Bueno. Tres en uno. Comparaciones. Dupes. Y. La de los favoritos. Por si ya tienen uno. Y están empezando a comprar otro. Son bastante similares. O si quieren los dos. Ustedes saben. Súper parecidos. Y como les decía. Yo. Aquí hubiera podido escoger uno de los dos. Para mostrarles. Porque yo sabía que había. Muy similares. Entre los mismos favoritos. Pero quería mostrarles tal cual. Lo que yo uso. Y a mí no me importa que sean. Muy similares. Yo me pongo igual los dos. Y los dos me encantan. Entonces. A un ladito. Voy a poner. Nude Café. Que este es el que les digo. Que es muy neutro. Subtono neutro. Muy lindo. Nude Café. Y por último. El tono. Almendra. También. Hidracolor mate. De Essica. Súper. Clarito. Este sí es muy diferente. Todos están como que. En la misma gama de tonos. Naranjitas. Neutros. Y este. Llega. Súper. Rosa bebé. Súper lindo. Y sí. ¿Cuáles son sus favoritos? Díganme en los comentarios. ¿Cuál les encanta? ¿Cuál quieren? ¿Cuál ya tienen? A ver. La verdad. Es que los. ¿Qué son siete? Los siete. Son mis súper mega favoritos. De Nudes. Por eso se los traje todos. Pero si me preguntan un top tres. Se los voy a dar. Mis favoritos son todos. Pero si tuviera que decirles. Algunos que me están encantando. Todavía más. Últimamente. O que los uso demasiado. Pish Nude. Estudio Look de Saison. Caramel Mocha. Infinite. Absolute Level. Que son súper iguales. Pero los dos los uso un montón. Y. Híjole. Todos me encantan. Y aquí ya no. Estos sí los tengo súper claro. Pero el otro. El tercero. Estaría. Como que. Yo creo que Carmin. O Sweet Machiato. La verdad es que eso es un extra. Pero todos me encantan. Todos son mis favoritos. Todos tienen. Mi corazón. Y sí. Esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Mucho. Mucho. Que se hayan entretenido. Un ratito. O un ratote aquí conmigo. Que hayan agarrado ideas. O que por lo menos. Hayan pasado un ratito. Agradable. En los comentarios. Cuéntame. Que otros videos quieres ver. Porque son los próximos que traigo. Oigan. Así nos vamos a ir. ¿Qué les parece? De este video. Va a salir el próximo video. Y así. Bueno. Si no es el próximo. Va a ser ya. El. Segundo próximo. Para que. Vayamos. Pues complaciendo el acentor. Oigan. Ando muy complaciente. Y sobre todo diciembre. ¿Quién más ama diciembre? Levante la mano. Levante la mano. Por aquí te dejo mi Instagram. Mi página de Facebook. Y mi TikTok. Por si quieres seguirme. Ya estoy muy activa. En las tres redes sociales. Voy a seguirme en las tres. Ándale. Ándale. Va a salir el chismesito conmigo. Y si te gustan estos videos. Por favor. Regálame una manita arriba. Porque no sabes. Cómo me ayuda eso. A que mi canal. Pues siga creciendo. Cada día. Un poquito más. Yo soy Gladys. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerda. Que lo que tú deses por mí. Que Dios te lo dé. A triple. Bye. Y es diciembre.